Saludar algo ¿Por qué te pusiste en el playa tu... ¿Qué dieron dos papas? ¿Dos? La papa El pollito, las sodas ¿El pollito está todo bien? ¿El pollito está igual? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Hay otra parte? ¿Dónde está? Un jalapeño Los biscuits Están bien ricos No voy a hacer el que está El que tiene chile ¿Viene mixto? Si, viene con chile No sabía que venía mixto No había visto que venía mixto Este es con chile Ahora le embordídenme a ver cómo está Mira, ¿Qué te vas a comer gordito? Venimos al pollito A comer Este es regular Y este es picoso Las soditas Los biscuits Gracias Las papitas Bueno, pues es un video cortito Los dejamos Le mando un saludo a la chata de Michoacán Aquí estamos, miren En el Kentucky Fried Chicken en México Nos vemos ¡Suscríbete al canal!